La Universidad Autónoma Metropolitana, presente en la 28ª edición de la Feria Universitaria del Libro de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Del 21 al 30 de agosto, asiste a las presentaciones de nuestros libros. El Hombre de Hierro es un libro sobre la crisis actual y las alternativas políticas que éste exige. Una crítica de la realidad global desde una perspectiva teórica literaria marxista. El sojuzgamiento del Hombre de Carne y Hueso por el Hombre de Hierro es la metáfora con la que Marx alude a la dominación del trabajador por la máquina y con la que Armando Bartra describe la polimorfa opresión capitalista. Asiste a la presentación este 25 de agosto a las 18 horas en la Sala Agustín Ramos. Visita el stand de la UAM. 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 Gracias.